Y de regreso a la información internacional, la injerencia de organismos internacionales sigue siendo tema de discusión. El expresidente Pérez Molina se refirió al papel que deben jugar los guatemaltecos. La reforma a la constitución o cualquier cambio en beneficio del país es un asunto que le compete solo a los guatemaltecos, no a personajes o entes internacionales, manifestó el expresidente de la República, Otto Pérez Molina. Bueno, mire, yo creo que, y lo he dicho siempre, las reformas a la constitución política de la República deben ser reformas hechas por los guatemaltecos. Aquí no podemos permitir que hagan extranjeros, no importa qué organismo internacional ellos puedan estar representando, pero no pueden ser los extranjeros los que vengan a decirnos qué es lo que tenemos que hacer en la constitución. Por eso, mire, yo rechazo y lamento muchísimo que haya bancadas y ojalá, yo les hago el llamado también a las bancadas del Congreso de la República que se sienten con los representantes de las instituciones que van a ser modificadas de alguna manera. Pero este no es papel del de la CICIG, ese no es papel del alto comisionado de derechos humanos, ese no es papel de ningún otro extranjero, ese es papel de los guatemaltecos. Respecto al caso de cooptación, diligencia judicial que lleva 15 días de audiencia, el mandatario dijo que las jornadas de trabajo han sido cansadas. Bueno, mire, es cansado, yo creo que es cansado, pero hemos estado escuchando también las defensas que han hecho cada uno de los abogados y lo que a mí me ha llamado la atención es la ligereza con que la CICIG y el Ministerio Público han hecho las acusaciones para muchos de los que están hoy aquí imputados. Según el juzgador Gálvez, la próxima semana resolverá la situación jurídica de los 57 sindicados.